Hasta el mañana. ¿Qué es un beso? ¿Qué es? Un beso, un beso de labios cerrados, una caricia para abrir otros labios. Un toque de instrumentos de viento que no se soplan, instancia precisa para recibir, para darse en mutuo acuerdo. Forma animal que abre y sella, una relación de amistad, de amores. Momento para descubrir la lengua secreta, lingüística cariñosa, músculos pensantes, rito de unión. Si a meses, voluntarios, boca a boca, entregándose el mensaje, rozándose los dientes. Beso para besar y ser besado. Dos narices olfatan el beso que dos bocas se ofrecen. Cuatro orejas escuchan los murmullos. El sonido de los labios que se nutren de besos. Encuentro de dos lenguas escondidas. En su fortaleza de seguros dientes. Paladar. 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 Besos para el cuerpo de mujer. Besas mi cuerpo de hombre. Besos de infancia, beso de ancianidad. Siempre hay cosecha de besos Besos que se da Besos que se regalan Besos que se venden Nutridas bocas de nutrientes besos Hágase la boca y se hizo el beso Primero fue el beso Luego el verbo Antes que las tinieblas Mucho antes que la luz Anterior a la humanidad Los labios animales diseminaban Su polen De besos Por el mundo ¿Qué es un beso? 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 ¿Qué es un beso?